Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. La siguiente historia es muy triste, pero es real. Les voy a ser muy honesto. Yo de pequeño era realmente fan del Chavo del Ocho. Me encantaba. Podía ver los capítulos una y otra vez. Y siempre me moría de risa. El tiempo pasó y crecí. Y dejé de verlos. Pero aún así, cada vez que llego a alguna casa, algún restaurante, alguna fonda, o a cualquier lugar donde estén viendo el Chavo del Ocho, como en verdad lo disfruto. Y creo que eso no solo me pasa a mí. Le pasan a millones de personas en todo el planeta. Y es que, aunque el Chavo del Ocho fue una serie creada en México, traspasó fronteras. Es por eso que cuando me enteré de esta historia, se me hizo chiquito el corazón. Y decidí compartírsela a todos ustedes. Ya que sé que muchos son fans del Chavo del Ocho. Ahora bien, cuando hablamos del Chavo del Ocho, se nos vienen muchos personajes. Obviamente el Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, el Profesor Jirafales, etc. Y hay uno que no se recuerda tanto, pero que aún así fue muy importante, y la verdad, también fue muy querido. Estoy hablando de Jaimito el Cartero, el cual era un abuelito de caballera blanca, que siempre iba con su bicicleta a cuestas. Cansado, con fatiga, pero aún así, una gran sonrisa en el rostro. El hombre que le dio vida a ese personaje, era el Chato Padilla, el cual él mismo decía que no tuvo infancia, pero que aún así su vida fue muy hermosa. Eso sí, su final fue muy trágico, y la verdad, incluso, te podría hacer llorar. Raúl, el Chato Padilla, nacería el 17 de junio de 1918, en Monterrey, México. Fue su padre el reconocido empresario teatral, Don Juan Padilla, quien lo hizo conocer el mundo de la actuación. Y es que, literalmente, Raúl dio sus primeros pasos en la actuación. Sí, desde los cuatro años, empezó a recibir clases de actuación. Y no fue por gusto. Fue una decisión de su padre, lo cual marcaría su vida para siempre, ya que, aunque amaba su profesión, siempre se sintió triste de no tener infancia. Él, en cierto momento, dijo lo siguiente, y lo cito. Mis primeros años no fueron más que el teatro. Teatro y teatro. Hoy me doy cuenta de que la vida de todos ha sido normal. La mía no lo fue. Mi vida ha sido aburrida. No como la de otros chicos. Tengo 64 años, y empecé a trabajar en el teatro el 3 de septiembre de 1923, a los 5 años. Desde entonces, no hice más que actuar. Y es que, como Don Juan, su padre, quería que su hijo fuera una estrella, lo llevó a recorrer todo México y hasta el extranjero. Es así que él tampoco tuvo un hogar. Por eso Raúl lo recordaba de esta manera. Todos han tenido un hogar. Se desarrollaron. Pero yo no. Nunca tuve un hogar. Mi vida transcurrió entre escenarios y libretos. Primero acompañando a mi padre, y luego por mi profesión. Eso sí. Ya siendo adulto, su vida estuvo llena de alegrías y felicidad. Logró crear una hermosa familia. Y siempre se sentía muy contento con ello. Sería en 1938, que se casó con la actriz Lili Inglá. Sí, muy joven. O tenía tan solo 20 años. Eso sí. Duraron casados toda la vida y tuvieron tres hijos, los cuales decidieron seguir los pasos de sus padres. Uno era Raúl, otro era Aurelia y otro José Luis. Raúl, ya fallecido, también fue muy famoso. Era conocido simplemente como Chóforo y se logró por su trabajo el cariño de la gente. Pero Raúl, a diferencia de lo que había hecho su padre, no obligó a sus hijos a ser actores, ya que les dio la vida que él siempre quiso tener. Y cuando ellos fueron adultos, ellos eligieron la profesión de la actuación. Y Raúl simplemente los apoyó. Solo eso y nada más. Ahora bien, Raúl no solo era querido por el público, también era querido por todo el medio del espectáculo. Y es que siempre brindaba una sonrisa a todos. Además era muy profesional, era el primero en llegar a las grabaciones. Y siempre no solo hacía lo que le pedían, sino al contrario. Él ponía más. Sería en los años 60, que llegaría por fin a la televisión y participaría en varias novelas. Después de ahí no pararía, interpretando personajes y trabajando sin descanso. Y por fin, en el año 79, llegaría su personaje icónico, Jaimito el Cartero, el cual incluso él ayudó a crear. Ya que la peluca blanca y el pañuelo rojo en el bolsillo fueron invenciones de Jaimito el Cartero, cuyo nombre era Jaime Garavito, aparecería en 1979 junto a Doña Nieves, cuando Kiko y Don Ramón se salieron del programa. Obviamente reemplazar a esos dos personajes era imposible. Pero aún así, la gente le tomó muchísimo cariño a Jaimito el Cartero. Y es que sí, verlo con su cabello blanco, largo y descuidado, ya que incluso se le ve con la gorra pueste, un bigote con el cual resaltan sus muecas y gesticulaciones, unos lentes pequeños y redondos, un traje azul grisáceo de cartero, un bolso en el que lleva las cartas, y un pañuelo en el cuello, con botas negras, un gorro negro, y un cinturón. Jaimito es el cartero de la vecindad, un viejito olvidadizo y tierno. Tiene una bicicleta a la cual nunca se sube, ya que nunca aprendió a usarla. Porque en su pueblo natal, Tanga Mandapio, el cual dice es más grande que la ciudad de Nueva York, y por eso no aparece en los mapas, solamente andaba a burro o a pie. La razón por la que Jaimito anda todo el día con la bicicleta, es porque para obtener el empleo como cartero, se le exigió usar esa bicicleta. Por eso tuvo que mentir. Según el mismo Chavo expliqué, Jaimito es experto en las plantas, y debió de ser jardinero en vez de cartero. Pero Jaimito dice que fue cartero toda su vida. A veces recuerda a su pueblo con cariño y sus tiempos. Es soltero de nacimiento, razón por la que siempre recibe coqueteos por parte de Doña Clotilde y Doña Nieves, y siempre intenta salir de sus apuros. Jaimito no se casó porque quiso evitar la fatiga, y es que todo el tiempo estaba cansado. Algo que poco recuerdan, es que en algunos sketch de Chespirito, antes de que Jaimito fuera un personaje principal, Jaimito ya aparecía. Era un hombre muy amable y cariñoso, y no tenía el típico carácter grosero con los niños, que suelen tener los demás personajes. Él quería mucho al chavo, como si fuera su nietecito. Un ejemplo de su cariño hacia el chavo, fue cuando en un sketch, en el que Jaimito fue a comer en la fonda de Doña Florinda, Jaimito presenciaba como todos, incluyendo al profesor Jirafales, eran egoístas con el chavo, y lo trataban muy mal. Y este mismo escribió una nota, en la que el chavo vería a sus padres, y que esos estaban adinerados. Nota que ven todos, e hizo que empezaran a tratar bien al chavo. Y Jaimito termina confesando, que fue el quien escribió la nota, para que todos se den cuenta, de lo mal que trataban al chavo. Sí, realmente, Jaimito era bueno en la serie, tanto como Raúl en la vida real. Para el año de 1993, Chespirito dejó de hacer el chavo del ocho, y lo que vino después para Raúl, fue el sketch de los caquitos. Allí el actor sería Raúl Morales, quien era el jefe de la comisaría, en la que siempre caían arrestados, el chompiraz y el botija. Aún así, Raúl, siguió trabajando en muchas producciones. Eso sí, casi siempre en la comedia, ya que ahí, es donde se sentía más cómodo. Cuando Roberto Gómez Bolaños, es decir, Chespirito, habló de él, dijo lo siguiente, se sabía la letra como nadie, nunca repetíamos escenas por algún olvido de él, tenía mucha facilidad para recordar fechas y datos importantes, era muy respetuoso y disciplinado. Ahora bien, el 3 de febrero de 1994, Raúl Padilla, moriría por una diabetes, que en un principio supo controlar, pero que después ya no pudo. Tenía 75 años. El día de su velorio, las palabras de su esposa fueron conmovedores, y es que ya dijo, se ha ido a una gira muy larga, porque no lo volveremos a ver, pero lo sentimos con nosotros en nuestros corazones. Tras 9 años después, su esposa lo acompañaría en el cielo. Ahora bien, según revelaría el propio Chavo, Jaimito el cartero, terminaría muriendo de causas naturales, en paz y tranquilo, de manera lenta, así como vivió. Pero en la realidad, el final de Raúl Padilla fue muy triste, y es que Chespirito lo contó en su biografía, llamada Sin Querer Queriendo, y realmente su final fue muy conmovedor. Y es que Chespirito lo contó así. Después de grabar, lo estuve esperando en la escalera para demostrarle que yo también podía brincar desde el quinto escalón de la escalera, pero no bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que pasaba es que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera durmiendo. Hasta parecía que estaba soñando algo bonito. Tenía cara de estar contento, pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. Roberto Gómez Bolaños también detalló que quizás Raúl el Chato Padilla evitó la fatiga al momento de su muerte, porque tal cual lo decía Jaimito, hay que evitar la fatiga. Es así que al morir, ya evitó la fatiga para siempre. Y así fue como se fue. Raúl el Chato Padilla, quien tanto quisimos como Jaimito el cartero, que tanto en la pantalla, como en la vida real, tuvieron un gran corazón, y simplemente cerró los ojos, y se quedó dormido para siempre. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.